Bienvenidos al noticiero del Registro Nacional de las Personas. En los siguientes 30 minutos, usted se enterará de lo más relevante en acontecer y acciones de la institución. Por cierto, te recuerdo que a detalle encontrará más información en nuestras plataformas oficiales de Facebook, Twitter, Instagram y también en nuestro canal de YouTube. A continuación, nuestros titulares. Viajamos a Chiquimula para conocer la historia de Iris García, quien lleva más de 13 años trabajando en RENAP. Razón por la que es nuestra empleada distinguida de la semana. En esta emisión, le recordamos por qué el registro de nacimiento da inicio al goce del derecho a la identidad. Además, conoceremos a detalle los tipos de subregistro y sus causas. En nuestro reportaje especial, tener registros ante el RENAP permite que un joven se reencuentre con su familia tras 8 años de haber desaparecido. Y en nuestro segmento guatemaltecos que dejan huella, no se pierda detalles de la vida del catalogado, como el director de orquesta más destacado del país. No es verdad que las personas paren de perseguir sueños porque se hacen viejos. Se hacen viejos porque dejan de perseguir sueños. Gabriel García Márquez El parque es el mudo testigo de sus horas de trabajo. Sus compañeras se han convertido en discípulas y sus vecinos son la razón que la motiva. Esta vez, para entrevistar a la empleada distinguida en la institución, viajamos a San Juan Hermita, en la perla de Oriente Chiquimula. Se trata de Iris García González y lo invito a que conozcamos su historia. Dirigir la institución es su pasión. No importan los problemas, las largas jornadas o las interrupciones en reuniones familiares. A lo largo de 13 años, Iris García ha comprendido que se debe al servicio. Sí, al servicio a favor de sus vecinos en el municipio de San Juan Hermita, Chiquimula. La oficina número 128 en este caluroso municipio ha contado siempre con las habilidades y conocimiento de Iris Alba García. Es un cargo, una responsabilidad que se tiene sobre todo un pueblo, ¿verdad? El dirigir una oficina de una institución como lo es el Registro Nacional de las Personas. ¿Verdad? Guiar a un grupo de compañeros, trabajar como equipo para que todo salga de una forma mejor. Fue en el año 2008 cuando, como empleada del Registro Civil de la Municipalidad, a Iris le notificaron que iniciaría la transición de cédula a DPI. Ella, con seguridad y con gusto, aceptó el reto. Al principio, pues, fue un momento muy difícil para nosotros porque empezamos, ¿verdad? Sin ningún, por decirle, ningún escritorio ni nada. Solamente nos dijeron, bueno, van a pertenecer a una institución nueva. Bueno, sin saber, nos venimos. Y al principio, como le digo, iniciamos vacíos. Pero ahí, poco a poco, con el caminar de los días, fuimos experimentando y haciendo las cosas, ¿verdad? Como Dios nos ayudaba. Porque, en primer lugar, pues, sabiduría a él, ¿verdad? Para que nos ayudara. Y así fue como poco a poco fuimos saliendo adelante y sacando adelante la institución, trabajando con amor, con ahínco, con transparencia, con dedicación y amor a los usuarios. Y así fue. Aunque se tornó muchas veces difícil, a ella, con la amabilidad que le caracteriza, le tocó motivar a sus vecinos para que hicieran el cambio a la cédula. Para que a partir de ese momento realizaran los registros de manera oportuna y también para que estuvieran al día en las inscripciones de su vida civil. Son 42 comunidades y no fue nada fácil. Sin embargo, con iris al frente de RENAP en San Juan Hermita, resultó de beneficio y ahora son menos los problemas registrales en aquel municipio. Pues a mí el trabajo me gusta. Es muy bonito trabajar con los usuarios, conocer su vida, porque en esta institución lo que más uno conoce es la vida de las personas, porque a veces hay personas que no saben ni cuándo nacieron, ni de dónde, ni entonces uno empieza a descubrir en ellos, ¿verdad? Y vienen personas que le cuentan sus historias y uno tiene que atenderlas, ¿verdad? Entonces el trabajo para mí, pues, todo, ¿verdad? Porque no hay nada mejor en la vida que aprender de todo. No cabe duda que la vida recompensa el trabajo de Iris. Y por eso, desde Inforenab GT, le damos las gracias por su trabajo a lo largo de todos estos años. ¡Feliz 13 aniversario! Para Inforenab GT, Caterin García. Para resolver sus dudas registrales, llame al 1516 del Call Center de RENAP. Vamos a un corte y regresamos con más en Inforenab GT. Todos conocemos poco o mucho de este escritor, poeta, diplomático y catedrático guatemalteco, mejor conocido como Flavio Herrera. Nació en la ciudad de Guatemala el 18 de febrero de 1895, hace 126 años exactamente, y falleció un 31 de enero de 1968. La tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala, USAC, tiene como gran espacio físico propiedades que en su momento pertenecieron a Flavio Herrera. Este personaje recibió su preparación académica en el Colegio de Infantes y el Instituto Nacional Central para Varones, tuvo la oportunidad de tener a la vista la convivencia entre dos extremos de la sociedad. A sus 13 años, Flavio Herrera escribía artículos para la revista Juan Chapín. En 1918, se graduó de abogado y notario en la Universidad Manuel Estrada Cabrera y recibió el premio Mariano Galvez de la Escuela Facultativa de Derecho y Notariado por la elaboración de su tesis. Continuó estudiando Derecho en la Universidad de Roma y Literatura en la Universidad Central de Madrid. En su testamento dejó plasmado que su finca en San Antonio Xuchitepeques pasaría a formar parte de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como también su casa de habitación, para que fuera utilizada como biblioteca y centro cultural. Más adelante, conozca detalles sobre la falta de registro y sus implicaciones en el desarrollo social de Guatemala.